Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Thies Elliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al oírme me ven a través de Pauta, Pauta.cl, Antofagasta, Antemuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y también los que nos siguen de distintos lugares del Chile y el mundo a través de Pauta.cl y de Spotify, donde también nos pueden escuchar. Estoy abriendo, cuando son justo las 8 de la noche en punto, la verja de madera de mi jardín. Y como saben, a esta hora me atrincheron un sector de mi biblioteca, el sector de la poesía. Estoy rodeado de poesía por todos lados. La filosofía está un poquito más allá, esa es mi amante. Esta es mi esposa de mi vida, la poesía. Y el jardín lo veo, lo veo desde mi ventana. Todavía hay luz en la ciudad, mucho calor. Eso ayuda un poco a la sensación de asfixia que tenemos. La mayoría de los que tenemos que hacer clases y estar pegados a este aparato en el Zoom, ¿no es cierto?, haciendo clases, haciendo charlas, haciendo programas, bueno, la sensación de encierro y asfixia puede llegar a ser muy angustiante. Hoy día quiero que abordemos un tema que ha estado en la discusión, en el tapete público, que se ha tomado, incluso dicen algunos, la agenda, algo inesperado, la agenda del debate presidencial, que es el tema de la violencia. Qué curioso, un tema que algunos han intentado colocar bajo la alfombra o invisibilizar, pero que se vuelve como un boomerang, de repente, inesperadamente. Y qué curioso, porque a veces son los filósofos tan ninguneados, sobre todo en nuestro país, los primeros que encienden las señales de alerta, reflexionan, abordan este tema, y sin embargo no son leídos y, para qué decir, escuchados. Y hemos comentado tantas veces, casi hasta la majadería, y lo hemos citado, al gran pensador chileno Jorge Millas. También comentamos, en este programa, que acaba de aparecer el libro La filosofía de la violencia, que tengo aquí en mis manos, que en realidad, originalmente, fue publicado en la revista Dilemas, el año 75, bajo el título Las Máscaras Filosóficas de la Violencia. Y quiero decir aquí, que el culpable de que me haya obsesionado con este texto, y con la reflexión de Millas sobre la violencia, es otro profesor de filosofía, doctor en filosofía, al mismo tiempo director del Magíter en Filosofía Política y Ética, investigador del Centro de Estudios Americanos, trabaja en la Universidad de Orfibañe, hace docencia, cursos de pregrado y posgrado, y publicó un libro que también lo he requietado, El Valor de Pensar, un gran libro que he recomendado a muchos lectores, y me han agradecido, ¿verdad?, para entrar en el pensamiento y en la figura de Millas, publicado por la Universidad Diego Portales. Maximiliano, agradezco en este día caluroso, sufocante, y en estos tiempos de estrés, que aceptes caminar conmigo y conversar sobre el tema de la violencia y Jorge Millas en esta tarde. Muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias además por ser un lector de este libro, digamos, que es la esperanza de todos los que escribimos algún día un libro, que llegue eso, va a ser leído con la atención que tú le has dedicado a este libro, que lo que intentó fue sacar de un injusto olvido a un filósofo tremendamente importante, que nos puede iluminar muchísimo en el presente y quizá en el futuro. Oye, Maximiliano, lo tengo marcado, lo tengo subrayado, releído, etc., lleno de anotaciones, ha sido un libro muy importante para mí, yo te lo dije una vez, muy importante, es decir, yo había leído a Jorge Millas aisladamente, pero gracias a este libro realmente me puse a leer a Millas completo, lo tengo todo ya, me he tratado de conseguir las primeras ediciones, etc., ahí está, ocupo el lugar central de mi biblioteca. Quiero partir leyendo un fragmento del comienzo, del prefacio del libro de Millas, que como tú bien lo muestras en tu libro, en la filosofía de la violencia, pareció como decía, como las máscaras filosóficas de la violencia, que a mí me gusta más como título que filosofía de la violencia, me gusta mucho más. Tú me vas a decir por qué consideras tal vez lo mismo. Y dice Millas, en el prefacio, no es posiblemente auspicioso el tema de la violencia para conmemorar tan marcado aniversario como el cuarto siglo de nuestra institución. Hubiera acordado mejor con el ascetismo de la filosofía, ocuparse de cosas menos tremebundas, dice, porque la cuestión de la violencia examinada cara a cara es difícil de tratar con actitud impasible. Cuando en verdad nos ocupamos de ella, no puede dejar de encresparnos el ánimo, al par que su fea apariencia, su turbador proteísmo, que le permite atraernos con cantos de sirena. Quiero subrayar lo último, a dos cosas. Que no se puede enfrentar la violencia con actitud impasible, dice Millas, y quizás tú nos puedes explicar por qué no. Y luego, esta idea de que la violencia nos atrae con cantos de sirena. Creo que esa afirmación tiene una tremenda actualidad hoy en día, y la tuvo también en la década del 60-70 cuando Millas escribió este ensayo. Me gustaría partir por ahí, Maxi Biliaro, no sé qué te gustaría comentarte. Muy bien, partamos por ahí. Lo primero, agradecerte que hagas esa lectura inicial, porque sitúa el origen de este texto. Este texto pertenece a una conferencia que Millas produció cuando se cumplía 25 años de la Sociedad Chilena de Filosofía, en el año 75, es decir, en un contexto de profesores de filosofía. Y a él le pareció relevante que la filosofía, en ese momento histórico concreto, reitero, en 1975, hubiera un espacio entre filósofos, entre cultores de la filosofía, de atención al tema de la violencia, digamos. Tanto el tema de la violencia como el tema del mal no han tenido la atención que la magnitud de su importancia requiere en la historia de la filosofía. Han sido tratados, por supuesto, pero de una forma un tanto menor. Y la primera advertencia que él hace en ese contexto de cultores de la filosofía que tú recuerdas, es que la filosofía no puede tratar este tema al modo como suele tratar otros temas, de modo impasivo. Creo que el resto de la conferencia da luces respecto a esto, diciendo que el factor emocional concurre aquí, aportando a la comprensión del fenómeno de la violencia. Que para Millas lo fundamental de la violencia es que siempre se traduce en algo que, a propósito de los cantos de sirena, se suele soslayar, y es que la violencia tiene como rasgo distintivo la generación de seres humanos que son expuestos al dolor, al sufrimiento, a la humillación y hasta la muerte. Y en ese sentido, comprender eso, acercarse con la intención de comprender eso sin que te afecte, sin que te produzca una cuota de emoción, significa simplemente no poner todos los recursos de la comprensión que el fenómeno reclama. Es decir, no es un tema para abordar de un modo fríamente teórico. Aquí la emoción concurre. Y qué impresionante, tú dices, el año 1975, imagínate el momento en que Jorge Millas hace esta conferencia. Qué tremendo momento en el que aborda este tema. Exacto, yo creo que eso no se puede perder de vista. No se puede perder de vista porque, claro, es un texto en el que Millas, como siempre, trata de ser ecuánime, trata de ser imparcial en su mirada, y es un texto en el que llama la atención sobre la violencia revolucionaria, pero también llama la atención sobre la violencia antirevolucionaria. Ah, explícitamente, sobre la violencia que puede provenir de versiones del marxismo, pero también de la violencia que surge del seno del antimarxismo. En ese sentido, no hay monopolio de la violencia en ningún sector ideológico político. Si somos ecuánimes, la verdad es que el origen de la violencia se disemina en muchos sectores. Y claro, ya en el comienzo advierte la segunda parte que tú indicabas, de que la violencia puede atraer con sus cantos de sirena. Es decir, aunque nos perturbe, hay algo seductor, aunque nos perturbe, hay algo embriagador, atractivo, que hace a la violencia un recurso que para muchos se vuelve, entre comillas, justificable en su uso. Oye, Maximiliano, él afirma después, cuando ya en el primer capítulo, el tema de la violencia, cuando parte ya el ensayo, propiamente tal, afirma que la violencia se la consagra como un valor y hasta se le procura una metafísica. Toda una tradición pro-violencia se abre camino en la filosofía. Asociada con el racionalismo, se ha convertido en una ideología de la violencia. Y aquí podemos hablar de la relación intelectual-violencia, filosofía-violencia, que uno podría esperar, digamos, decir, donde menos debiera conseguir sustento y apoyo y justificación teórica desde el pensamiento. Y, sin embargo, ese pensamiento, esa misma filosofía, la que le ha proveído de argumentación y le ha entregado una metafísica. Le ha procurado una metafísica, dice Millán. Sí, y en ese sentido me permito conectar con lo que tú también decías al comienzo, ¿no? El título de este libro yo creo que no merece ser modificado. Y si lo vas a modificar, es bueno advertir que estás haciendo esa modificación. Yo celebro la publicación de este libro. Cuando nos juntamos en alguna ocasión, yo me atrevería a indicar que este libro merecía ser visitado, perdón, en la conferencia, merecía ser leída, divulgada, y así que me alegro de la publicación, pero por lo menos advertiría que se le cambió el título. Y creo que hay ya en ese título una declarada intención de lo que viene en el resto del texto y que hace que este texto sea singular en la historia del pensamiento filosófico universal sobre la violencia. Es decir, la filosofía es también parte del problema. Una parte de la filosofía, una parte de la intelectualidad, es parte del problema. Es decir, no es solamente una descripción del hecho violento, sino que llama la atención respecto a algo tremendamente interesante que es que la violencia se ha justificado, se han elaborado teorías para justificarla. Ha servido teóricamente. Maximiliano, y luego Jorge Millas va a hablar de las ideologías, y dice algo que también quiero relevar en la conversación. Él afirma que toda ideología tiene el efecto de sacar a las ideas de sus quicios intelectivos, descriptivos y de aislarlas, rompiendo sus enlaces con el sistema general del conocimiento que le da sentido. La idea, dice Millas, pierde así su función cognoscitiva y se estorna en estímulo afectivo y lo que es más característico y sorprendente, en encubridora, oscurecedora de realidades. Interesante esta observación sobre las ideologías de Millas. Sí, sí. Las décadas en las que piensa Millas muestran precisamente este rostro de las ideologías. Uno podría discutir la definición, pero no cabe duda de que es una definición que logra reflejar una parte importante del desarrollo de las ideologías. La ideología es como una suerte, voy a usar esta palabra, digamos, de simplificación de la complejidad de la realidad. Y en ese camino de simplificación de la complejidad se desarrollan líneas que podrían desembocar en cosas que conocemos como posturas fanáticas o protofanáticas, que se caracterizan, entre otras cosas, por una conciencia binaria, una lógica binaria. Es interesante cuando tú llegas a posiciones binarias, y en estos días estamos viviendo con intensidad discursos binarios, tú simplificas la complejidad de lo real, pero además te garantizas una estructuración lógica cerrada al interior de esa lógica binaria. Tú logras hacer deducciones impecables, pero estás mutilando la realidad en su complejidad. Eso es tremendo y empiezan a aparecer ciertas falacias y se dicen ciertas mentiras, digamos, falacias intelectuales, que pasan piola, por decirlo en lenguaje popular. Fíjate que, por ejemplo, da un ejemplo Milla, aquí en la página 16, en que cuenta que un profesor, conversando con Marcuse, que es un pensador que cita y en el que se detiene Milla, Marcuse había sostenido que la resistencia pacífica practicada por la masa hindú contra la dominación británica era también una forma de violencia. Y dice Milla, podemos imaginar que de haber leído a Marcuse el lobo de la leyenda en Rubén Darío habría tenido un argumento más para sustraerse al hechizo del manso Francisco. Al fin y al cabo, según ese argumento, el santo era también un lobo. Dice con ironía Jorge Milla, ¿no? La primera falacia que está al lado del recurso a la violencia, intentando justificarla, es precisamente asociarla con la fuerza. La idea de fuerza es una idea general, es una idea genética. Y cuando tú tomas, identificas con el uso de la fuerza, bueno, cualquier cosa podría transformarse en violencia, incluso el recurso a la fuerza de un argumento. Y alguien podría pensar que cuando estoy argumentando mi posición para tratar de convencer al otro, estoy haciendo una violencia. Podríamos llegar incluso a ese absurdo. Y lo dice Milla también por ahí. O podría considerarse, como en mi texto que tú citas, que ese uso de la fuerza, porque es un uso de la fuerza en el sentido que se quiere convencer a otro de cambiar su posición en la movilización de Gandhi, es también violencia. Pero eso también es un absurdo, cuando uno piensa que se trata de la fuerza moral de una actitud, como era la no violencia activa. Esa es una fuerza moral. Desde luego. Y bueno, aquí también se ha intentado, hay un artículo de Carlos Peña que apareció en Mercurio hace meses atrás, en que se justificaba la violencia destructiva, por ejemplo, de espacios públicos, bibliotecas, etcétera, como respuesta a la violencia del sistema, es decir, las desigualdades. Y ahí Peña hacía un punto de distinguir un poco lo que también hace Milla, ¿no? Hay ciertas cosas que son la violencia, pero otras cosas que son otra cosa. Confundir, no hacer distinciones, es extremadamente peligroso. Sí, bueno, ahí Milla hace una distinción que puede ser muy útil para nosotros, ¿no? La violencia es fuerza, pero es fuerza libre de toda sujeción a un principio supra personal, a una normativa. Y es también una fuerza libre de cualquier instancia de apelación. Ahí estamos frente a la fuerza bruta, digamos. Y es por eso que equiparar esto con el uso de la fuerza, por ejemplo, de las instituciones de orden, de seguridad, en una democracia, no resulta adecuado. El uso de la fuerza en un Estado democrático está supeditado a un principio supra personal, normativo, objetivo. Y es posible de apelación. Sabemos todo lo que ha sucedido por los excesos que ha tenido Carabineros en las contenciones. Esas reacciones, esa posibilidad de llevar a tribunales, de hacer querellas, de perseguir excesos, nos muestra precisamente que esa fuerza utilizada por el Estado democrático tiene una sujeción a un principio supra personal y es apelable. La otra violencia no. Claro, la otra violencia no. Oye, y además, digamos, lo que más me impresiona, uno podría pensar un filósofo, la idea que está instalada en muchos, vive en las nubes, vive en las teorías abstractas, pero Millas probablemente un poco en la línea de Levinas no se olvida del rostro, no se olvida del otro, del otro real, no del otro como una abstracción o como un número. Por ejemplo, él afirma acá en una página del ensayo, no filosofemos, dice, pues tan en frío como para terminar hablando de mundos que no son de este mundo. La filosofía de la violencia de partir de las víctimas a que la violencia se dirige y tener en cuenta que el intento de estas es anularlas mediante el sufrimiento. No debemos olvidar esto, sobre todo frente a la frasiología, que más que de filósofos empeñados en describir para comprender, parece de magos encargados de oficiar un rito de conjuro, dice Jorge Millas. Pero habla de hacer visible a víctima, del efecto terrible, uno de los efectos más terribles de la violencia irracional es invisibilizar a las víctimas, digamos. Bueno, tú lo sintetizas muy bien, ¿no? Y cuando Millas habla de ese lenguaje de magos, es porque precisamente lo que hace un mago es vender una ilusión, una ilusión que tapa la realidad. La realidad que se intenta tapar en el uso de la violencia con fines políticos es precisamente que hay víctimas. Y en esa perspectiva yo diría que el efecto tiene muchos valores, pero por una parte está el hecho de que con mucha cultura, con mucha teoría, con mucha razón, con mucho argumento, podemos avalar algo tan brutal, algo tan irracional como la violencia. Pero en segundo lugar, que podemos tapar la existencia de víctimas. Este es un esfuerzo, hacernos recordar siempre que en el acto violento hay una traducción absolutamente concreta. Estamos transformando a ciertos seres humanos en objetos de sufrimiento, de temor, de humillación, hasta de muerte. Maximiliano, Jorge Millas va... Sería interesante preguntar dónde viene la fuente filosófica. Ya ideológica sabemos, fanatismo ideológico, pero sobre todo también dentro de la filosofía hay gérmenes que pueden ser usados, o elementos de cierta filosofía que pueden ser usados como la construcción de un discurso que practique todos los vicios que está señalando aquí Millas. Él cita a Nietzsche, cita a Sorel, cita a Marcuse. A ver, ¿cuáles son esas áreas peligrosas, por decirlo así, en el mal sentido de la palabra? Porque el peligro puede ser positivo en filosofía. La filosofía siempre, de alguna manera, nos coloca frente a un peligro en el buen sentido de la palabra, donde podríamos encender las señales de alerta, digamos, dentro de la misma filosofía. Sí, bueno, en el caso de Nietzsche es el caso más sui generis, porque es un elogio al vigor que encarnaría la violencia, ¿no? Y en ese sentido tiene algo de, entre comillas, macabramente estético. Pero en el caso de Marcuse se da una situación distinta, y que yo diría que es más común, que es menos excéntrica que la de Nietzsche, y que es la justificación de la violencia, y hay que recordar y no cansarse de repetir, de transformar a ciertos seres humanos en víctimas, en sacrificables. En medios sacrificables, en aras de un objetivo que supuestamente se alcanzaría, y que lo justificaría, digamos, una suerte de bien superior, de bien mayor, digamos. Bueno, y la historia de filosofía es el esfuerzo, en una línea opuesta, por postular que el ser humano es, y la dignidad del ser humano es un absoluto, y que cada vez que identificamos algo no humano, superior al ser humano, el ser humano corre el riesgo, ¿no? Corre el riesgo de ser sacrificado, digamos. Esa ha sido la constante. A partir de ciertos puertos de llegada, que tendrían ciertas bondades, y que justificarían el sacrificio de seres humanos. Y el problema es, millas ironiza ahí, que suele ocurrir, mientras más elementos, entre comillas, de bondad, le atribuimos a ese fin final, que redimiría de todo, esa suerte de casi, de cuasi paraíso, digamos. Resulta que cuando eso podría constatarse en su llegada, ya no estamos ahí. Ya no estamos ahí. El sinfín de la utopía, lo llaman. Y de esas tengo cantos de sirena, digamos. Yo diría que la filosofía de este autor, lo que postula es un cambio de conciencia para inventar futuros posibles, pero que no implique el sacrificio humano. De seres humanos. Millas, se detiene en uno de los grandes mitos, bueno, yo mismo he tenido poleras de él cuando era joven en mi pieza, y era para mí también, siempre fue un ídolo, una figura atractiva, juvenil, idealista, era como el lado bueno, si es que la revolución cubana tenía un lado malo de esa revolución, que es la figura del Néstor Che Guevara. Y Jorge Millas, me impresiona, porque se detiene en ese tiempo donde había un encantamiento muy grande en un contexto en que la revolución cubana todavía gozaba de una cierta pureza, cosa que ha perdido ya en las últimas décadas, de un aire de pureza, y se detiene en la figura de Che Guevara y muestra a través de citas tremendas que incluso yo no conocía, digamos, la parte sombría de Guevara, digamos, la parte violenta, y desmetifica al héroe y qué valentía la de Millas al hacer eso. Sí, bueno, y en esa cita desenmascara un pragmatismo terrorífico, ¿no? Esa cita que tú prefieres más o menos dice que la bondad es que tiene el odio para el sujeto revolucionario, el odio, porque cuanto pere el odio en el sujeto revolucionario, el sujeto se vuelve una máquina perfecta de matar. Y en esa perspectiva es interesante porque el trabajo de las ideologías o de las concientizaciones en esta perspectiva porque ahora de la violencia tratan de eliminar, dice Millas, cierta inclinación del ser humano a la empatía, a la compasión. Todo eso se vuelve un obstáculo. En esa perspectiva el sujeto sobreideologizado es un sujeto que muchas veces ha sido desprovisto de estas inclinaciones básicas del ser humano a la empatía, a la compasión. Es un mecanismo más para sacar la atención, sacar la conciencia y la mirada a lo que se está haciendo, transformar a un ser humano en certificado. Estoy conversando en Tierra del Jardín cuando son las 8.24 con Maximiliano Figueroa, doctor en filosofía, profesor de ética y filosofía en la Universidad Adolfo Ibaña, autor de este interesantísimo ensayo Jorge Millas El valor de pensar. A ver, ¿qué otros filósofos contemporáneos o algunos en el terreno de la ética, la filosofía, etcétera, de alguna manera uno podría buscar como filósofos que acompañan a Millas en esta línea de pensamiento que podría ser interesante leer o releer en el en bueno, no sé si vivos no importa si vivos o muertos en el siglo XX y siglo XXI Maximiliano. Tú nombraste a Levinas, otro autor es Agamben y una autora especialmente interesante porque tiene muchísimas coincidencias, sorprendente coincidencia es Ana Arendt. Una gigante. Una gigante. Sí, sí. A ver, detengámonos, me interesa a Ana Arendt porque creo que tú además tú has escrito sobre ella y también las citas ahí en el libro de Millas. A ver, detengámonos brevemente en Ana Arendt. ¿Qué relevarías de ella para este tema que estamos discutiendo? Sí, bueno, por la premura del tiempo por lo menos una que puede resultar interesante y que tiene una cierta carga de perplegidad o no puede dejar un poco perplejo. Ella asocia la violencia. Es interesante decir una cosa a propósito de Ana Arendt. Ana Arendt tenía un empeño que la obsesionaba y ese empeño era el de la comprensión. Tenemos mucha tendencia a precipitar los juicios. Ella postulaba más bien la necesidad de demorarnos en la comprensión. La comprensión ella insistía en separarla de la justificación o del perdón. Comprender algo no significa justificarlo ni perdonarlo. Significa simplemente entender por qué sucede lo que sucede, digamos, tratar de entenderlo profundamente en su raíz. Lo que podría decir es que Ana Arendt, fíjate, asociaba la violencia con la impotencia. Creo yo que podría producir perfejidad. Cuando los sujetos se sienten impotentes, ella estaba pensando en el recurso a la palabra, en el recurso al diálogo, en la posibilidad de hacerse escuchar, en la posibilidad de poder intervenir en la realidad o en el destino común. es posible que sus sujetos desde la impotencia opten por la violencia. Suena extraño, pero yo creo que da una pista interesante para entender parte de lo que nos está pasando. No justificarlo, pero sí entenderlo. Para Ana Arendt, el poder significaba precisamente algo positivo. Tenemos una concepción negativa del poder. En Ana Arendt, el poder tiene una dimensión comunicativa. El poder es algo que logramos en la vinculación con otros. El poder es una acción común que permite hacer algo en la realidad, emprender cambios en la realidad, iniciar procesos nuevos en la realidad. Los sujetos aislados no tienen poder, son impotentes. Y una de las posibilidades de la impotencia es precisamente la expresión violenta. Si tú me permites, yo diría que de todos los calificativos que se le han dado a los sujetos que se han manifestado en las calles de Santiago con incitada violencia, podríamos recurrir a uno que es el de marginalidad. Sujetos que quedan al margen del sistema y que se experimentan como marginados del sistema, es muy posible que reaccionen con esta carga destructiva frente al sistema. y esta marginalidad que yo vivo en el sector en el epicentro de estas cosas, en Plaza Italia y he salido a las calles y he escuchado a personas y algunos piensan que el vandalismo que hacen en el sector de Plaza Italia lo están haciendo en lo que ellos denominan el barrio alto. Menciono esto, sabemos que Plaza Italia no es el barrio alto de Santiago, pero quiero simplemente ejemplificar con esto el nivel de marginalidad que muchas veces tienen, no sé si todos, por supuesto, los sujetos que optan por la irrupción violenta en el espacio público. Ahora, uno puede entender y comprender eso, pero lo que no puede pasar es que los intelectuales en vez de tratar de darle una derida distinta a eso terminen callando, avalando o justificando una violencia ni lista destructiva porque eso si tú la justificas digamos le das no le colocas un límite y no le colocas una salida ni una deriva, ¿no? Sí, es que ante eso yo creo que se cae en el error en primera instancia intelectual de confundir la facticidad con la validez o la legitimidad digamos, cuando a ti te dicen que la violencia históricamente ha producido cambio es verdad, tú lo puedes reconocer, es un hecho, pero los seres humanos no tenemos una razón solamente para constatar hechos, sino que también para elaborar frente a hechos a eso una valoración, eso es lo propio de la filosofía y la racionalidad humana, establecer una estimación axiológica respecto a eso, que la violencia sea capaz de producir modificaciones en la realidad no la valida, no la legitima, el momento axiológico no puede faltar, eso es lo que marca, creo yo, el tránsito a niveles mayores de civilización. Jorge Milla termina en su conclusión diciendo que yo creo que entre el candor y el cinismo la filosofía está obligada por una virtud y equilibrio que es virtud del intelecto y que da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, que la violencia sea un hecho, que dependa de leyes reales y que la gente la considere necesaria si se trata de aplicar a los demás es una cosa, pero que la filosofía se encargue de ayudar a esas leyes y justificar tal necesidad cubriendo la fea desnudez del fenómeno con mantos de mala lógica y dudosa metafísica es otra cosa, termina diciendo el gran Jorge Millas. Maximiliano, te quiero agradecer esta conversación como siempre muy iluminadora sobre el tema de la violencia en la filosofía en el pensamiento de Jorge Millas. Te agradezco que hayas aceptado la invitación a estar nuevamente aquí en el jardín. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes Maximiliano y nosotros nos encontramos mañana, son exactamente las ocho y media, tengo que cerrar la verja de mi jardín. Como siempre terminamos con la frase de Walter, cuando afirman el cándido hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las ocho en Pauta Pauta.cl y también en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción y en sus 100 años Fundación Irarrazabal.